Dime 5 Bueno, ¿dónde vamos? Pues a Girona A un sitio de Girona que tenemos ni idea de dónde está, ¿no? Estamos perdidos Al rollo Vamos a echar gasolina Vamos a echar gasolina Vamos a echar gasolina Adiós, pañola Que es muy bonito Eh, ¿lo flipas o no? Hola Charlie ¿Dónde estamos? En un sitio perdido, ¿no? Sí Hola Charlie ¿Qué te has quedado enganchado con algo o qué? ¿Con alguna cuerda? Con la mochila Vale Casi no pasa, ¿o qué? Qué susto Sí Estoy flipando aquí en medio del bosque No quiero hacer un chiste fácil, pero esta escultura es la polla Y este debe ser el taller del artista Curioso Curioso Sí Sí Como ventana no tiene precio Pues esto me acordé No hace mucho Viendo un reportaje en televisión Y dije, bueno, puede estar curioso de ver el sitio este A ver si te va a picar un bicho Música Música ¡Gracias! Chernobyl, 1998. Obra de arte número 27. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!